Hola chicos, mi nombre es Donato, estamos de vuelta aquí en este canal, vamos a sobrevivir en Create Instrucción, vale, vamos a poner la partida, vale, espera, espera, aguante, amigo, si algo quieres, no, nadie queda, vale, ya, entramos, No nos voy a poner la partida, vale, vamos a poner la partida, vamos a mover la tía, vamos a volar la tía, vamos a volver la tía, vamos a volver la tía y vamos a ver, Le dicen Mi nombre es Donato Le dicen Puta Puta, mierda, tío No aparece ni mierda Pues no aparece Ay, voy a aparecer yo Puta ¿Vale? ¿Vamos a ver? Vamos a caer en Y ya sabemos ¿Vale? Es que no sé por qué me voy a caer aquí Aquí Y muchas veces Así que voy a caer allá Ya no debería caer por ese cojo ¿Vale? ¿En serio? ¿En serio, tío? Oh, oh, sí ¿Cómo dice que no, tío? Ay, Dios, tío Enero, marzo, abril Sí Ay, Dios, tío De enero se abrió esa cosa, tío Aquí se me olvidó decirles que Solo con puras escopetas voy a subir Miren mi baile Vale, no Más tarde se lo voy a mostrar Porque ahorita No, tío Es una groma Ay, hay uno Qué tonto Me mató, tío Dios Ah, si era una escopeta, tío ¿Por qué, tío? Si era una maldita escopeta, tío Nadie me va a matar Yo soy Donato, el pro Nadie me va a matar Vale, estoy grabando Ya estoy grabando Mi ordenador Sí, vale Ya no se me ha olvidado decirles Que íbamos a sobrevivir Con escopetas Vale, aquí Me tiraba esto Me gusta este sonido Oh Oh, maldito Se me acabó Oh, me están verguendo Pues madre, aquí Cayeron todos Mentira Vale Vale, vale 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 ¿Dónde está ahí? Ahí estoy yo No era, no era Perdón No era Vale Si voy a aparecer ¿Dónde está ahí? Vale 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 Estoy cerca Donde caen todos no los voy a caer, vale más o menos aquí, en esa casa de techo, de techo verde, creo que esto es una casa abandonada, ah no, 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 con café, a ver, oh, Hola, madre, soy un pro. Hay que meterle acá, mi mierda. No las quería tener. Estoy muy profundo. Tengo un robot. No voy a poner. Llegar mi válv. Vale, ahorita lo voy a poner. O viste mi tarrón, vale tío, que me voy, que me voy de aquí, tío, que es un laberinto, vale ese rodón pongo me da bacteriado. Ahí hay uno que voy a matar. Me lo maté, tío. Quería decirles que soy hacker. Yo que no había cruzado, eso es hacker. Me lo maté tan rápido, que la mejor tío. No tío, yo soy hacker. Tío, ese es mi tío. Él no tío, como pudo haber matado. Vale, vamos a echar la última. Vale, tío. Miren esto. Miren, tío. Miren, tío. Tíu, tío. No, tío, si es la nube. Ahí es donde caen muchos. Lo voy a caer, vamos a ver dónde voy a caer. En todos lados. En esa zona voy a caer, yo no voy a alcanzar, no voy a alcanzar, voy a tener más cosas para ver, la única opción, yo acabo de alcanzar. Malco, pueden ver, voy a tala. Tela von a far más. Vale mucho, no voy a hacer esto. Rolo, voy a tener café. Lola, tío. Eló, mate, tío. Ese vale había caído ahí, murió, lo maté. Más tarde lo voy a encerrar al entierro, oh, se rota, no se rota. Eh, ya voy matando. Vale, ya. Listo. Y ya. Que tío, ¿esto es una broma? Están gromeando conmigo, tío. Vale, tío. Vale. 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 Carajo, tío. . . . . . Cármate. Ok. Ok. Okay. Thank you for the way. We have the 3rd highest number of modalities. Gracias. Vale, tío. Mira. Vale. Y listo. Ya me curé. Tío, yo lo cuento. Muy bajo. Me cago en todo. ¡Que me cago en todo! Tío, acá ya estaba. Oye, sí, tío. La última partida. La última partida. Y ahí voy a caer. Cerca de la noche. ¿Y o qué? No sé por qué. Oh, qué chile eres. Oh, cerote. ¿Me copiaste en mis páginas? ¿Alguien se puede apuntar? No, fue apuntar. Ahí está. Vale, tío. Ya vamos. Vale, tío. ¿Por qué de creación tienes un? Oh, madre. Vale, que había pasado. Vale. 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 ¿Qué? ¿Qué no es tío? Me cago en todo. Era el otro lado. Me cago en todo. Y toda la gente. Tío, me cago en todo. Hoy sí. Voy a ganar. Se hace mucho una maldita punta partida. O cerote. Oh, la enza llama más. Miren mi lanza llama, muchachos. Miren mi... Miren mi... Miren mi... Para calar. Ya no sé este. ¿Qué? Miren. Otra lancha. Vale, espero que le den like a este video porque lo hice con sangre y su voz. Vale, muchachos. Tengo material. Tengo material. Tengo material. Tengo material. Tengo material. Chongo, chongo, chongo. Chongo. Vale, espérame. Voy a hacer esto. Wow, maldito. Wow, wow, wow. No, tío. No estoy... Ay, no estoy malo. Ay, no estoy malo, tío. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Ese es el mundial campeón, tío. El culto al cero. Lo voy a matar. Tiene sentido, tío. Tiene sentido. Vale, voy a caer en esa casa china, ¿vale? Que no sé si es china. Vale, esta es mi única acción, el paracaídas. Vale, 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 vale. No voy a alcanzar, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar, voy a caer en ese remolino. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Anda, aunque sea esa capita, pues tiene muchos cuartos. Vale. Por favor, yo sí toco una escopeta. Está blanco. Vale, tío. Esto lo pongo acá. Esto así, esto por aquí, esto así. Vale, las duras. O tiene notas, tío. Vale, voy a romper aquí. Y voy a poner blanco. Como acaba de salir, es un pedazo de casa, tío. Un pedazo de verga, tío. Un pedazo de mierda que diga, tío. No, es que me confundo mucho, tío. Así, no, es que me confundo. Así le voy a mostrar. Puta, no lo puedo hacer. A ver, por último, la escopeta. O sí, o sí, o sí, o sí. O sí, o sí, o sí. Vale, voy a... Al fuego. O sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí. O sí, o sí, o sí. O sí, o sí, o sí, o sí. Tengo el menú, pero no... Nada, adiós. Anda. Adiós. Vale. Adiós. y o y 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias. 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 Gracias.